Así es, Ángel, muy buenas tardes, ya lista con tal información del pronóstico del tiempo. Aquí en el centro de la ciudad de Monterrey la temperatura continúa marcando los 20 grados centígrados. El viento se mantiene completamente en calma, la humedad elevada y la presión marcando hasta los 1020 milibares. Para el día de mañana se pudiera registrar una ligera llovizna por la mañana debido a que tendremos la llegada de un nuevo frente frío. Ya por la tarde la temperatura se incrementará hasta alcanzar los 17 grados centígrados. Estas mismas condiciones predominan para el día lunes iniciando nuestra semana laboral mínima de 10 y máxima de los 22 grados centígrados. Como podemos observar el martes tendremos un cielo soleado y despejado mínima de 26 y máxima hasta los 26 grados centígrados. Nuevamente para el día miércoles otro nuevo frente frío ingresará a nuestro país provocando nuevamente la precipitación y las bajas temperaturas. Como podemos observar el día jueves por la noche los 8 grados máxima de los 12 grados centígrados. Para el día viernes nuevamente bajas temperaturas 5 grados solamente. Ya por la tarde alcanzaremos hasta los 12 grados centígrados. En la imagen de satélite le presento lo que sucede en nuestro país. Este frente frío, el número 29, continúa avanzando hacia el norte y al noreste de nuestro país. En las siguientes horas se espera que hoy por la noche ingrese precisamente a la república provocando esta ligera llovizna para el día de mañana y para el día lunes iniciando nuestra semana laboral. Para el resto de la república y el Valle de Texas como amanecerán el día de mañana pues bueno las temperaturas se registran muy cálidas sobre Acapulco mínima de 22 y máxima de los 32 grados centígrados. La probabilidad de lluvia estará muy presente para Veracruz por la tarde alcanzando hasta los 25 grados centígrados. La Ciudad de México el día de mañana mínima de 12 y máxima hasta los 20 grados centígrados. Les recuerdo la salida del sol el día de mañana será a las 7 de la mañana con 27 minutos. Supuesta a las 18 horas con 14 minutos lo que nos dará un total de horas luz de 10 horas con 47 minutos. Y la siguiente fase lunar dará inicio precisamente este 20 de enero a las 7 de la mañana con 14 minutos a una hermosa luna nueva. Quédese con nosotros aquí en las noticias fin de semana.